qué es eso oye Carlos mi hermano que hace acá metido en el teléfono tengo ganas de hacerle la broma de la caja fantasma al primero que llegue aquí a su casa otra vez, otra vez, vamos a darle claro que si, al primero que llegue listo ¿Qué más Mano Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes oiga amigo Jesús, ¿qué andas haciendo por ahí? bien, por aquí, ¿cómo va la vaina? ay, normal, hermano, mire me acaba de salir un asunto que tengo que hacer, llevo unos papeles a la alcaldía no sé si me cuida aquí hasta acá un momentico, me la dejaron ahí nada más, ya viene el segurito a buscarla pero estoy un poquito apurado, ¿me vio? yo de la cuido, yo de la cuido, hágale hágale, todo bien ¡ay! así es, acá se movió eso no va conmigo ¿cómo se pone por aquí? ¡ay! eso es que, ve eso es que, ve ¿qué es eso? ¿qué es lo que hay ahí? creo que sea no, a mí no me van a asustar ¿qué es lo que hay ahí? el varón no se apura no, no, no aquí está pasando algo bien raro Pero yo voy a llamar a ese varón de una vez para entregarle su caja. Ya es que lo voy a llamar. No. No. Si varón no le contesta. ¿Qué es lo que habrá ahí? Sí, pues. Me estás preocupando. A mí me estás preocupando esta vaina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Varón, me contesta. ¿Qué es lo que habrá aquí? He escuchado descuentos, de vainas, pero a mí no me van a asustar. Eso no va conmigo. A mí no me van a asustar. A mí no me van a asustar. Voy a llamar al varón. Vengo acá a su caja. No, no, no. No, 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 no. Aquí está pasando algo. Si no es normal. Se mueve para allá. Y este varón, con sus vainas... No. ¿Qué es eso? Vamos. No, eso no va conmigo. ¡Vamos uno! ¡Vamos tranquilo!